Música Música Dicen que no trae tatuaje, moro prieto es su color La nariz trae manchadita, cola blanca le salió El Obama está ligero, las pruebas ya las mostró De Bufalo, Minnesota, trajeron ese animal Delicillete su línea, también del super decas Corriendo en Kansas City, en Dallas y en Omaha Música El indio fue un moro claro, y el tecate un colorado En el rancho el jerezano, en tercia fueron blanqueados Después allí una prietita, entre sientas con dos claros Música Y échale mi banda magistral Música Ahí me va compa Guerre Música El tío de la cuadra, oiga Música Fernando Juárez y el primo Y Toño y Barra, los dos Música Lo mismo corren en tercias, o en cuartetas, con valor Las patas de su caballo, cuidan lo que se apostó Música Música Más de catorce carreras, ese moro, les ha dado Música La cuadra Santa María, lo trae muy bien, asentado Música Para cumplir compromisos, que sus dueños amarraron Música Roque dio las cerraduras, del Obama ha cambiado Música El muy bien era el bajío, es el que esta designado Música Las riendas a ese morito, le gusta como ha estirado Música 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 Música